Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí nuevamente juntitos para aprender y obtener nueva información de México lindo, México querido. Por ahí he tenido la oportunidad de encontrarme con personas de Querétaro y obviamente son muy queridas, así que este video que ustedes me recomendaron me llamó mucho la atención y tiene como título Destinos de agua en Querétaro para disfrutar. ¡Qué rico! Me encanta todo lo que tengan que ver con agua, con ríos, con mar, mejor dicho, todo lo que está relacionado con la naturaleza, me encanta, me encanta. Así que como siempre, aquí en la descripción les dejo el link directo al video que vamos a reaccionar para que vayan y se suscriban al canal, dejen sus likes, al igual que dejen su amor por acá. Ustedes saben cómo es muy fácil con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todas. Estoy de la misma forma como Alexa López Col, Col de Colombia, Alexa López Col. Ahora sin más, a lo que vinimos, vamos a lo que te truje, chencha. ¡Ja! ¡A enamorarme! ¡Ay! Estoy segura que es lo que va a pasar. ¡Hola, hola gente bonita! Hoy les traemos 12 lugares de agua para disfrutar en Querétaro, desde lo alto de la Sierra Gorda hasta los manantiales que tenemos en el semidesierto. Estos son 12 lugares que hemos visitado en el canal y si quieres conocer más de alguno de estos lugares en específico, no dudes en ir a buscarlo. Te vamos a dejar todas las ligas de estos videos y todos los datos en la descripción del video para que puedas disfrutar de estos lugares. También toma en cuenta que hay muchísimos lugares de agua en Querétaro. En esta ocasión te vamos a llevar estos 12, pero próximamente te vamos a traer otro video con muchísimos lugares más. Por último y antes de empezar, por favor no olvides suscribirte al canal. Es gratis. De hecho, YouTube me dice que la gran mayoría de quienes ven nuestros videos no están suscritos. Y créeme que el suscribirte, que el darle like, que el comentar y compartir ayuda muchísimo a poder continuar con este gran proyecto de viajeros. Y pues bueno, pues vamos a recorrer Querétaro a través de estos primeros 12 lugares de agua. Pinchi Millenial. No conozco a este youtuber. Los nacimientos en Conca. Nuestro primer destino son los nacimientos en Conca, que son manantiales de agua fresca, cristalina y color turquesa, donde puedes nadar bajo los árboles y disfrutar de un entorno único y hermoso. Guau, está muy bonito. Miren nada más el agua, está cristalina, está hermosa. De hecho, son como canalitos, fíjense, que son algunos muy angustos y van llegando a lugares más amplios. El agua está cristalina, azul, hermosa. Y en diferentes lugares, pues te puedes meter, como por ejemplo acá están unas personas y más hacia el fondo están otras. La verdad el lugar está muy bonito, muy hermoso. Pues ya me cambié y vamos a entrar. Es agua fresca, pero no súper fría, entonces es muy buena opción. Y aquí está un poquito más profundo el agua, pero nada, nada, nada que ver. Está hermosísimo. Y les digo que acá en la parte de atrás, pues hay familias disfrutando. Está muy bonito. Y el agua, cristalina. Ay, llévenme allá. Entonces, vamos a darnos, ahora sí, un chapuzón. Yo quiero ir allá, por favor, llévenme. Y los colores, guau. Y eso que no es más. Pero tiene esos colores aquí súper. ¡Azulito! ¿Qué será que hay animales en el agua? ¿Qué animales pueden haber ahí? Me da un poquito de miedo eso. Bueno, peces. Pero los peces no te van a hacer nada tan grave. Un mordisquito nomás. En las apuntas Ayutla se juntan dos ríos cuyas aguas son de temperaturas diferentes. El río Ayutla, de aguas color turquesa y frías, mientras que las del río Santa María son tibias y color esmeralda. Bueno, aquí tenemos ambos ríos y pueden ir viendo cómo del azul turquesa, del verde, se van mezclando poquito, 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 poquito a poco, hasta allá que se vuelve un color uniforme. Impresionante. Y algo más que nos contaban los pobladores de aquí es que en Semana Santa aquí se lleva a cabo el Ayutlazo. Y el Ayutlazo pues es una celebración muy grande donde todo esto, o sea, todo lo que es esta riviera, ponen muchos puestos y hay una gran cantidad de eventos. Hay huapango, hay bailes, también hay DJs, etc. Ah, pues aquí. Entonces es un lugar muy padre, justo aquí en las adjuntas. Y nada más estos árboles hermosísimos. Y es un evento muy, muy, muy grande y muy padre, muy divertido. Pero aquí estamos desde las adjuntas, allá está el puente, allá está donde se juntan los dos ríos. Y los dos, uno es de agua un poquito más fresca, cálida, y este, el río Ayutla, este es fría. Fría, tipo de así, de la sierra. Fría. Pero aún así está muy padre, muy bonito. Miren nada más esta azul turquesa. Hermosa. Vale la pena venir y conocer y disfrutar de este lugar llamado Las Adjuntas. O sea, se ven diferentes colores. Me imagino que por la temperatura, las características del agua, la densidad, no sé, muchas otras cosas. Los minerales que puedan haber, las algas. Estoy yo imaginando cuáles son las razones. Qué bonito es lo bonito. Uy, pero si hace frío y el agua está fría, uy, qué frío. La comunidad de El Rayo guarda un hermoso lugar donde varios nacimientos crean pozas bajo los árboles hermosos y altos. Puedes nadar y disfrutar de una relajante caminata a lo largo de este lugar que se le conoce como El Sabinal. Pues aquí estamos, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? En estos paisajes hermosos de la sierra, de la Sierra Gorda. Miren nada más el reflejo del cielo, de los árboles en el agua, aquí en El Sabinal, en El Rayo. Y es un lugar muy bonito, uno de esos tesoros escondidos aquí en la Sierra Gorda. Pues también tenemos estas joyas acá y vale la pena conocerlas. Entonces vamos a meternos aquí al agua. Vamos a nadar un poco. Mira. Wow. Miren nada más qué bonito. Tremendas raíces. Uf. En la empresa Jalpa no solo puedes disfrutar de una linda caminata o actividades como el kayaki, sino que también puedes observar una gran cantidad de aves migratorias. Tiene el distintivo como sitio Ramsar y es un hermoso medal de importancia internacional. Fíjense qué lugar tan hermoso. Se ve muy relajante. Fíjense cómo se refleja el cielo en el agua. Además hay recorridos en lanchita, kayaks, etc. Y guau. Me impresiona mucho el espejo de agua que tenemos aquí. Y de este otro lado empezamos a ver lo que es parte del vertedero. Y es el mirador de la presa Jalpan. Tienes una vista a lo que es el vertedero de la presa. Y ahí va escurriendo el agua y se convierte esto en lo que es el río Jalpan. Viva. Cascada de las Maravillas es una excelente opción para disfrutar del senderismo y bajar hasta donde está la cascada para sentir como la brisa acaricia tu cara. También hay una zona de albercas donde puedes refrescarte y nadar muy a gusto. Pues ya llegamos aquí a lo que es el primer salto. Sí, vamos a cruzar. Hay mucha brisa. Me encantan las cascadas. Toda esta energía bonita, la naturaleza. Me encanta. Está impresionante. Está bien alta. De allá está el primer salto más arriba y cae hasta acá. Y luego hay otras como pequeñas cascaditas aquí todavía. ¡Wow! ¡Híjole! Pues otra costal de aquí de San Joaquín. Súper bonita. Para no pararse ahí abajo hay que le hago masajitos, la cascadita en los hombros. Maconía es una comunidad donde se junta el entorno montañoso de la Sierra Gorda con el semidesierto y guarda joyas como el Cañón del Caracol, donde corre agua cristalina y conforme vas entrando a este, puedes ir admirando sus altas paredes. Y aquí vamos llegando a la parte donde se va haciendo más estrecho el cañón y está hermosísimo. Chequen nada más qué chulada de paisaje. Esto es lo que encontramos aquí en la Sierra Gorda, en Maconín. Lo que es cadereita, hermosísimo. Chulada el lugar. Chulada el lugar. Para llegar a la cueva del agua hay que caminar por un arroyo, luego entras a una caverna y después de caminar en la oscuridad y en las entrañas de la tierra, llegas a un espacio de aguas color turquesa donde puedes nadar con cuidado y escuchar el agua caer en las profundidades de la cabaluma. Pues ya llegamos aquí a la cueva del agua. Y aquí está en la parte de atrás, de hecho, miren. Es un lugar impresionante porque la verdad estamos, yo creo que entramos como, no sé, 700 metros al parecer, hasta llegar aquí y allá va y de aquí el agua sigue por un arroyito y empieza a caer a las profundidades de la cueva. ¿Quién sabe hasta dónde? Oh, está un poquito fría. Vale la experiencia. Vale la experiencia. Punta Chodé es una excelente opción para relajarte en alguna de sus cabañas, disfrutar de una rica mojarra frita y recorrer los hermosos paisajes de la presa Simapán, además de hacer recorridos a los manantiales y a la cortina de la presa. Esto está hermoso, miren esta chulada de vista que tenemos aquí. ¡Wow! Esto se le conoce como Punta Chodé. También de aquí te puedes ir a los manantiales Shidi, a los manantiales al aguacate e incluso cuando la presa está arriba puedes llegar hasta Tashidó. ¡Tremenda vista! ¡Vean esas montañas tan espectaculares! La comunidad de Tashidó se ubica del lado de Querétaro y puedes hacer senderismo y bajar por una vereda hasta sus hermosos manantiales de agua termal, cuyas aguas tienen un distintivo por ser una de las de mayor pureza a nivel mundial. Y lo padre aquí del manantial es que literalmente se está saliendo agua de la piedra, o sea, sale de ahí de diferentes orificios que hay. O sea, miren, aquí por ejemplo está esta raíz y está saliendo desde ahí el agua. Y en esta parte de acá también, o sea, es piedra. Es la piedra y dentro de la piedra está saliendo el agua. Es impresionante y es una experiencia padrísima que puedes disfrutar aquí en Cadereito también. La misma piedra hace todo el proceso natural de purificación. O sea, agua de verdad pura, cristalina que nos da la madre tierra, ¡qué bonito! Y tiene ahí como su campanita, pues, para acampar. Shidi es una comunidad conocida por ser una tierra de manantiales de aguas termales. En Manantiales, Shidi, estas aguas termales nacen de las laderas del cerro y llenan pocitas en las que puedes nadar y disfrutar con tu familia y amigos. Además de estar en las pocitas, puedes disfrutar de una excelente vista al cañón y a la fresa y poder estar tomando ahí unas micheladas, disfrutando de algunas botanas. Las pocitas son individuales, es decir, las puedes rentar y puedes estar tú, tu familia, tus amigos en esas pocitas y disfrutar de un rato riquísimo y a gustísimo. Todo se ve genial. Apenas ir con la familia, alquilar una, tomarse algo rico. En lo alto de la Sierra Gorda se encuentra un verdadero tesoro de lugar, donde las aguas cristalinas te guían hasta una caverna, donde puedes ver cómo sale el agua de la montaña y disfrutar de este entorno natural. Pues aquí ya venimos por el sendero y vamos a Puente de Dios. ¡Está hermoso! Hermosísimo, hermosísimo. ¡Wow! Miren lo que tengo al fondo, esas cascaditas. Aquí en Río Escanela. Y me encanta esto que viene, ¿eh? Son como unas escaleritas que hay que cruzar. No me vaya resbalando. Bueno, no está hondo. ¡Está hermoso este lugar! Usted ve nada más el agua color turquesa, el agua brotando en los ríos. Está hermoso aquí, me encanta. Este es creo que mi lugar favorito. El cañón de la angostura, parte de Ríos Canela y al final Puente de Dios. ¡Qué hermoso! El cañón del infiernillo es un lugar ideal para la aventura, donde llevas tus emociones al límite entre actividades y también unos paisajes sin iguales en todo Querétaro. ¿Qué onda, gente? Pues aquí andamos en el cañón del infiernillo en el final de amores. No sé cuántas veces hemos brincado, cuántas veces hemos hecho papel, pero está buenísimo. Así que hay que seguirle. Cuerpo listo, una, dos, bye. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Eso! Mente a la amparación en este punto plano. Listo, salto y nada de la mesa. ¡Una, dos, salto! ¡Vamos, una, dos, tres, vamos, salto! ¡Echa, de chingar! ¡Una, dos, salto! ¡Uuu! ¡Perfecto! ¿Cómo están? Ay, no, tan nerviositos. Y bueno, gente bonita, espero que les haya gustado este video de estos 12 lugares de agua de Querétaro. Créanme que hay muchísimos más y próximamente te vamos a traer otro video con muchos más lugares donde puedes ir a disfrutar o nadar o disfrutar de paisajes hermosos gracias al agua. Y bueno, como ya te había dicho, por favor, ayúdame suscribiéndote, dándole like, comentando, seleccionando la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video y principalmente compartiendo con tus amigos, con tus familiares, este canal para que podamos seguir creciendo y podamos seguir llevándote a más lugares asombrosos como estos. Yo soy tu amigo Alan, el Pinche Millenial y muchísimas gracias por todo. ¡Nos vemos a la próxima! Hermosos lugares donde están rodeados de agua, de ríos, de cascadas en Querétaro. Oigan, lo que no sé es qué tan lejos está el uno del otro porque él mencionaba que había ido en diferentes meses, o sea, en diferentes ocasiones. Entonces no sé qué tan lejos esté el uno del otro. Todos se ven hermosos. Yo creo que en este tipo de lugares es donde nosotros los seres humanos de verdad debemos valorar lo que nos brinda el planeta. O sea, no se necesita dinero, no se necesitan lujos. ¿Qué más lujos que tener la naturaleza ahí junto a nosotros? Sentir toda esa energía tan bonita, toda la paz. Es donde uno se da cuenta de verdad de lo importante que es el planeta para nosotros y de cómo se puede disfrutar mucho con tan poco. Cuando me refiero con tan poco, me refiero a tan poco dinero porque pues obviamente me imagino que sí tendrá algún costo, algunos de estos parques que lo dudo mucho. Si lo tienen será muy bajo y pues al fin y al cabo eso es lo importante, disfrutar de la naturaleza. Y esto solamente me hace entender uno, la riqueza de los recursos naturales de México y dos, el por qué era que se querían y se quieren adueñar tanto de estos recursos, incluyendo el agua, que es un recurso fundamental para la vida. Yo creo que nosotros aquí en el planeta Tierra muy pronto vamos a pelear no por el oro, no por el petróleo, no por el litio, sino por el agua. Y es que ahí es donde uno dice, ¡Wow! Me parecen súper chéveres este tipo de planes. A mí me gusta mucho caminar, incluso lanzarme así, pues no, estaba súper altote de la vida porque sí me da un poquito de nervios, pero lo haría. Me da miedo es estrellarme con alguna piedra que haya abajo o algo así. Bueno, también la distancia, ¿no? La altura. Y con respecto a los lugares de agua, que se ven súper puros, cristalinos, hermosos, relajantes, unos colores espectaculares, pero en los que están así como oscuritos o que están así como donde hay muchas raíces de árboles que también está como medio oscuro, debo confesarles que sí me da un poquito de miedo, de nervios, el no saber qué tipo de animales hayan ahí adentro. O sea, en que estoy ahí yo pensando, ya me va a salir un cocodrilo o algo así, o no sé, hay tantas especies de animales que, no sé, me genera incluso hasta serpientes o tortugas. Hay tortugas grandísimas que te pueden quitar un dedo, literal. O sea, pueden haber muchos, muchos animales y sí siento que eso sería lo único que me generaría como un poco de estrés el pensar en qué hay, qué hay aquí abajo y no puedo ver. Lo digo por la imponencia del mar, por ejemplo, a pesar de que estos lugares no son del mar, me hace pensar de la imponencia de todas las especies del mar que todavía ni siquiera conocemos, pero que sabemos que muchas están y uno dice, ay, ay, debo confesar que eso es la única parte que me dan nervios. Pero de resto, obvio, me encantaría inclusive el rappel, que es cuando se bajan con la cuerda, donde está la montaña y el agua y todo esto. Nunca lo he hecho, pueden creerlo, nunca lo he hecho, pero sin duda alguna sería una actividad que disfrutaría muchísimo y qué mejor que hacerlo en estos hermosos paisajes de Querétaro, México. Ustedes cuéntenme cuál fue su favorito. Yo de verdad creo que está muy difícil porque todos están hermosos, todos me parecen increíbles. Me gustan mucho las cascadas y cuando uno se mete debajo de la cascadita le hace como un masajito aquí en los hombros y uno recibe toda esa energía como ese despertar de la vida. me gusta, me gusta. Entonces, creería yo que ese podría ser uno de los favoritos, pero las caminatas y ver las diferentes especies de flora y fauna también me gusta mucho. Me encanta, me encanta. Así que ustedes cuéntenme, cuéntenme cuándo me van a llevar para allá, invítenme, llévenme qué tan lejos están todos estos lugares ahí en Querétaro. Obviamente tendrá que ser un proceso poco a poco, pero ¿cuál creen ustedes que sin duda alguna no me podría perder? Así que mi gente bonita, espero que les haya gustado este video, que los haya relajado, que los haya enamorado, que les haya antojado poder ir y también si quieren apoyarme, ustedes saben que es muy fácil por medio de ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, los exponen mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en todas estoy como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita hoy más que nunca en este momento enamorada de Querétaro. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.